hola qué tal amigos coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo miren nos encontramos aquí en macy's venimos a una tienda que se llama toys r us está aquí adentro de macy's y pues mi hijo me dijo que encontró hot wheels la vez pasada que vino así es que vamos a explorar a ver si es cierto a ver qué encontramos vamos pues ya estamos aquí adentro de macy's miren nada más cuando fuimos a la florido pues vamos a buscar para 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 donde Son las dulces Son las especiales de Macy's Tiene las estrellitas Vamos El Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens Ahí está Ahí hay muchas cosas Vamos al séptimo piso Está el Toys Arroz Aquí estamos y al séptimo piso vamos Vámonos al piso número 0 Pues vamos hacia allá Aquí está, miren Toys Arroz Les pongo tantito en contexto Toys Arroz era una tienda o es una tienda de juguetes Pero hace muchos años estaba una tienda enorme Ahí en el centro de Manhattan en la 42 Street Pero era una tienda enorme, enorme, enorme Y pues desgraciadamente se fue a la quiebra Y hay poquitas tiendas Y esta tienda Pues la verdad no sabía que estaba Hasta que mi hijo me dijo Así es que vamos a ver A ver, puedo ver desde aquí ¿Ves? Uh-huh ¿Ves? Aquí está Aquí está Yo ya he venido aquí Y ya se compré un juguetito Aquí está Beta El velociraptor Vamos a bajar para acá Sorry Pues hoy me traen a mí De turista Traigo aquí la, en mi guía Así es que Mira, pueden ver El acino de Toys Arroz Y justo acá Voy a ver Ya, mira, digamos Aquí hay otra de estas varillas Para comprar Pero allá Pueden ver El Toys Arroz Esto no ha estado con mucho tiempo Me acuerdo cuando cerraron Todos los cantos Todos los cantos Todos los cantos Pero Ves el mente Regresaron Aquí también Y allá está Lo bueno de este Tiene una Tiene muchas cosas Hay diferentes áreas Para diferentes cosas Y aquí estamos Aquí hay todos Estos dios Estos dios Estos dios Aquí están Estos dios 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 Hay Morse Entréferos Mira Gamer Blue Estos dios Estos dios Estos dios Estos dios Hay Charlie El Velociraptor Echo El Velociraptor Blue El Velociraptor El Velociraptor Y aquí hay uno de estos De los El Velociraptor Y lo que sale Que aparece en la película Que salió recientemente Ahí está Estos dios Encuentro Cuadros Encuentro miren aquí está un diorama de lego de todo macy's de cuando hacen el el festival de tan navidad también aquí hay mucha gente aquí están misis, aquí acá, pero aquí podemos ver que en el escenario hay mucha policía es el tipo que está persiguiendo a alguien que está acompañando a los jóvenes, aquí están y vamos acá, para empezar a repartirar también, sobre para los niños miren nada más esta belleza miren 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 ahí está eso, una de las jóvenes con todas estas aves oh my god miren nada más yo me voy a ir al área de allá, para los niños miren nada más te veo ahí ok ok se va a jugar por allá dice miren miren nada más miren 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 todas estas piecitas en exhibición pues así de maravilloso era esa tienda tenía un tiranosaurio enorme tenía carros como este pero en tamaño natural tamaño 11 pues perdón y así de increíble era esa tienda pero pues desgraciadamente la cerraron y pues miren vamos a ver qué encontramos este es un pequeñísimo parte de juguetería pues pero usualmente era muchísimo más grande y pues aquí están los hot wheels que pues no hay mucho poquitos de los premios 1 y ahora sin gol pero pues éste ya no tenemos este ya lo tenemos y ese unimo que ya lo tenemos esto es de star wars que no me llaman mucho la atención y pues aquí miren esto es de la navidad la land rover esta cruz de pacífica miren como camille yo terra y pues ahí se repiten ahí están los jaules está está chido también pero pues eso es todo lo que hay lo bonito de aquí es pues sus exhibiciones que tienen y pues que si tienen mucho juguete pero no tantos hot wheels o pues ya se se vaciaron porque es usualmente pues usualmente aquí venden mucho 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 como esta tienda es es muy famosa la toy star wars pues muchos vienen a comprar vamos a ver qué más encontramos por allá miren miren se encuentran se encuentran playmobil pero tamaño enorme miren nada más miren nada más hola 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 como estaba ahí mira Funkos también hay me he podido dar un tour por allá si quieres si quieres mi flaca encontré el donkelosis una criatura antigua que evolucionó por estas placas que básicamente eran como dientes primativos y básicamente los usaban mucho básicamente abusar de su nuevo por él porque no tenían dientes en esos tiempos no no eran duros como los insectos que viven en esos tiempos oh y los dinosaurios originalmente estaba pensado hacer una tortuga ¿estabian? ¿este? si pero porque solo tenían los fósiles de juguete pensaban que usaban esos juguete para quitar las hierbas marinas la puedes llegar a un tipo donde estaba así que ¿me quiere? ¿no? ¿por qué? acá está acá 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 ahora sí ya crucemos eso acá 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 pues estaba yo aquí miren observando cada uno de los de las piezas que hay y pues llegó mi hijo y miren lo que encontró por ahí ha tirado esta es la que me hacía falta miren nada más el unimog el unimog es una de mis piezas favoritas de los hot wheels miren yo tengo la otra pieza que es esta está acá colgadita este esta pieza yo la tengo también y tengo otros unimog pero pues ahorita encontré esta que me hacía falta para completar la colección de esta serie bueno aún me falta también esta si la he encontrado pero no la he agarrado porque no me gusta mucho pero esta es la que estuve buscando hace tiempo y ahorita amigos me viene y me dice mira para que encontré allá estaba tirado y pues con esta piecita ya sacamos la cacería del día de hoy pues con esta pieza me voy rayadito como tigre miren lo que acabo de encontrar tiradito esta es la pieza que les decía que les hacía falta pero no me agrada mucho pero miren cómo está está rota aquí está rota aquí la burbuja la tarjeta está dañada es una buena pieza también pero no ahí la dejamos pues nos vamos de aquí del toys a russ esta fue la piecita que no salió el día de hoy y pues esto fue un pequeño tour por aquí por la tiendita de toys a russ nos vamos para la casita y pues espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse denle like compartan y nos vemos pronto en otro vídeo nos despedimos